Música Todo lo que es en este, la parte de la mujer lo llamamos chalapai. Las palabras que no existen en zapoteco son las que están en el interior, como útero, matriz, trompas de falopio, ovarios. Entonces sí se nos dificulta pues porque no saben cómo se llaman esos órganos que son afectados por el cáncer cervicouterino. Música 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 Gracias por ver el video.